La Junta Directiva de la Caja del Seguro Social declaró emergencia institucional en los servicios de emergencias de los hospitales. ¿Pero qué significa esto y cuáles van a ser las medidas que van a implementar Jamie Morera con todos los detalles? Adelante, Jamie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente recordemos que hace una semana fue el Sindicato de Salud Sinaes quien denunció esta situación en lo que son las áreas de emergencia y de urgencia de los hospitales del país. Gran saturación, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios es uno de los que más ha presentado esa problemática desde el año pasado a finales y también durante este año. Esta semana la Junta Directiva de la Caja sesionó sobre este tema y es ahí donde nace esta declaratoria que inicialmente uno de los principales puntos es la habilitación de 1.147 plazas para poder tratar este tema y así dar una mejor atención a los pacientes. Pero vamos a ver el detalle de esta información en la siguiente nota. La sobresaturación que experimentan los servicios de emergencia y urgencia en los hospitales se extiende desde hace varios meses, afecta la atención oportuna y de calidad de miles de pacientes cada día. Por eso esta declaratoria con una duración inicial de seis meses tiene como objetivo agilizar la provisión de recursos, principalmente personal, para aliviar la situación de plétora en centros médicos. Esto nos faculta a poder utilizar mecanismos de sustitución de recursos humanos mediante plazas de proyectos especiales y con esto empezar a brindar un sostén a los distintos servicios del país. Con esto una de las medidas es habilitar 1.147 plazas. Pienso que sí, con más personal entonces nos atiende más rápido y mejor. Definitivamente así tiene que ser, tiene que contratar más gente para que... Y de hecho hay tantos estudiantes, ¿verdad?, que ya está preparados para todo eso y no los contratan. Entonces yo pienso que por ahí deberían de empezar por eso. Sí, porque así habría más personal y menos pacientes en espera. Tal vez sí puede ser que dé el resultado ese. Para entender un poco mejor por qué esta situación es tan preocupante, vamos a ver las siguientes pantallas. Y es que se han presentado en incidentes por plétora en hospitales 17 en el San Juan de Dios, 4 en el San Vicente de Paúl, esto en Heredia, 3 en San Rafael de Alajuela, 2 en el hospital Escalante Pradilla y 2 en el Calderón Guardia. Con respecto al promedio de ocupación diaria en emergencias, esto el 23, 24 y 25 de febrero de este año, el San Vicente de Paúl presentó un 191%, el San Francisco de Asís 150%, San Rafael de Alajuela 143%, el Hospital de San Carlos 125% y el Escalante Pradilla, así como el San Juan de Dios, 118%. Esto va a depender también de la capacidad de cada centro hospitalario en cuanto a infraestructura, tecnología, pero que evidentemente el recurso humano idóneo, esto ayuda a tener mejor capacidad resolutiva. Nuestro señalamiento y crítica de repente es hacia la gerencia médica, que nosotros notamos que es reaccionaria y no propositiva, sino es a través de esta denuncia y a través de los medios de comunicación prácticamente el tema hubiese pasado inadvertido. Se enfatizó en la necesidad de reforzar el primer nivel de atención en salud, conformado por evais y áreas de salud, como medida permanente para evitar que los servicios de emergencia y otros colapsen, hospitales de segundo y tercer nivel. Entonces, teniendo el personal idóneo, resolvemos parte del problema, pero aún falta tomar nuevas y decisiones oportunas. Pero hemos señalado algo nosotros, que se debe fortalecer el primer nivel de atención. Prevenir las enfermedades sale más barato, es mejor para todos que el curarlas. La gerencia general será la encargada de presentar informes mensuales sobre los avances en la implementación de esta declaratoria. Asimismo, al finalizar los seis meses deberá proponer medidas para prevenir la recurrencia de estas situaciones. Recordemos que también uno de los problemas que ha presentado la Caja de Seguro Social es la fuga de especialistas y también la falta de personal. Por eso, desde el sindicato afirman que es un trabajo en equipo lo que debe realizar la Caja con los médicos del país para lograr atraerlos y así poder habilitar estas plazas y que este plan inicial pueda funcionar. Desde San José, un reporte a Jamie Morera para DNC11.